Muy buenas family, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Vamos a darle mandaquita un poquito ¡Ah! Caín, let's go, es que empiezo el vídeo atropellado Corriendo, porque estaba explicando una cosa en stream Por cierto, twitch.tv barra sello el lol ¿Vale? Estoy haciendo sorteitos últimamente Pues tengo skin de Mordekaiser para sortear ¿Vale? Me quedé mal en las manos, me quedé mal Loco, no os digo más Así que, si queréis pasaros, ya sabéis que es lo que toca ¿Vale? Y por eso empezó el vídeo Muy rápido, porque estaba explicando Que... bueno, cosas Ya está, en fin, ¿por qué estoy jugando Caín en top? Lo han bufado, han pegado En bufito del daño de La Q a los creeps, para tener mejor Wave clear, entonces eso significa Básicamente que ahora Es más propenso a que se juegue en top Y eso es Lo que vamos a usar nosotros, ¿vale? Voy a parar la wipe aquí Van a pegarle todos a este creep, fijaos, ¿eh? ¡Fíjense! ¡Ah! 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 Bueno Tiene pinta de que voy a tener que esperar a mi transformación Tiene pinta de que voy a tener que esperar a mi transformación Si no, quiero comerme Que me lo estoy comiendo ya, creo, ¿eh? Me he comido ya las dos potis Mira, está por aquí, ¿eh? Mira, mira ¡Oh! ¡Oh! ¿Me vas a estampar contra la pared o qué? ¿Cómo? ¡Dios! ¡Qué pedazo de nav Que tengo! ¡Me cago en... Joder ¡Adiós! Y ya estaría Ya estaría, chavales, quiero mis likes Quiero mis likes Por cierto, si os gusta el contenido, no olvidaros de suscribiros, ¿vale? Ya estaría, ¿vale? Y dejar un buen me gusta Que para vosotros es gratis Y a mí me ayuda un montonazo como creador de contenido ¿Te he vuelto? Por aquí Quality content Tío, ¿por qué me matan siempre así, tío? Siempre me matan volviendo rápido con el buff ese ¡Adiós! ¡Ay, Dios! Siempre me matan por lo mismo, ¿eh? Bueno, ha gastado dos summoners, ¿eh? En uno Si quieres venir para acá arriba Que, por cierto, estoy aquí puesto Sí, estoy aquí puesto Si quieres venir para acá arriba Podemos darle con todorcio, ¿vale? Que sepáis que he matado una Vayne en el Ederly Siendo Caín Con esto Con armadura de tela, loquillos Creo que está bastante guay ¿Me ha vuelto a matar? Sí Pero no os quedéis con eso ¿Vale? Vosotros cuidados con lo... Que tengo el... ¿Entendéis? Ya estaría Bueno Como me gusta este micro y mutua cosas Cuidado, Kali Que lo mismo está bien por ahí, ¿eh? No sé ¿A dónde no vais? ¡Ah! Eso es Y eso es Vale, ahora mismo esto está por aquí Y ya estaría Vale, pues me voy a maxear la W entonces, ¿no? Me voy a dar un puntito más en la Q quizás Pero de momento me voy a maxear la W Porque voy a pillar la transformación del otro Del asesino Así que... Al liarlo Entonces el tema Es que también le han reducido el CD en la Q Y ahora mismo vamos contra un ranked Y entonces pues estamos un poco en la B Y como veis no sé jugarlo yo Porque me he metido por aquí Pensando que la E me enteraría para allá Pero no Con la E parece que te estampan No sabía yo esa interacción Pero bueno, que es lo que toca Vamos a abrir Y cuantas veces te besen Qué mal canto, ¿eh, chavales? Menos mal que no soy cantante Necesito un poquito de ayuda Necesito un poquito de amor No te da rabia cuando estáis jugando Y el top lane se queda solo No te da rabia cuando soy jungla Y el top lane llora ¿Qué ha hecho ahí, loco? ¿Me va a estampar? ¿Habéis visto qué ha hecho ahí? Que ha tirado la Q para adelante Pero después se ha vuelto para atrás Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Me quiere estampar, ¿eh? Me quiere estampar un poquito ¿Eso qué es? ¿Que tiene ya la cosecha? ¿O qué es eso que le sale? Eso es para la ulti, ¿no? Venga, dale, dale Te estoy esperando Todo bien Todo bien, loquillo Bien hecho Está bien ¿Sabes qué ha hecho chavalada? Cómo me gusta cuando juegan a The Carries en el top Y los mato ¿Vamos a matarlo? Yo no estoy seguro sobre nada En la vida, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Yo me voy a ir a este juego Este juego es muy fácil, loco Este juego es demasiado fácil ¿Me entendéis? Es demasiado fácil ¿Qué queréis que os diga? No sé, Leon, por la dificultad Ese Leon está jugando a LoL en fácil Puede ser Puede ser, chaval Ni confirmo ni me inviento, chaval Puede ser Ese Leon está jugando a LoL en fácil Así cualquiera, loco Puede ser Puede ser Ni confirmo ni me inviento, chavalada Vale, voy a pillarme ¿Cuál era el que hacía el daño Estando en... ¿Era este? ¿Era este? ¿Cuál era? Por cierto, ambos fast item también, ¿eh? Lo que pasa es que yo no quiero inventar a tu ataques Vale, este, 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 quiero yo Este sí Me queda nada, ¿eh? Ese alien deja los bots y me te arranca ¡Ay, chavalotes! Así me gustan a mí Así me gustan a mí los matchups Favorables ¿Vale? Que caray lees, nudo Así me gusta a mí ¿Qué hace este hombre ahí? Se está haciendo el cangrejillo Es que así limpio Le meto 200 a los bichos, ¿eh? Que yo ahora mismo vengo aquí Observen Ya me limpio una web entera Creo que está... Creo que está bastante bien Creo que es bastante honorable El tema es Que ahora mismo Contra un rango Pocas cargas Pocas o ninguna Voy a poder pillar, creo yo Pero bueno Me río, family Porque hay en mi chat ¿Vale? Para quien no esté Para quien sea únicamente de YouTube Es que a mí no me gusta Twitch Bueno, respetable ¿Vale? Pero en mi chat hay uno Que se llama El Porros Y hay otro que se llama Kid Coca ¿Vale? Y hay uno que ha dicho Llegó la Coca Se juntó la Coca con El Porros Y de eso me río Sin más ¿Vale? Vosotros no veis el chat Pero Son todos Casi todos Gente agradable ¡Ojito, eh! No está mal esto, eh Cuidado, se está equivando W Como si fuera un proazo Me está gustando este hombre, eh Me está gustando este matchup De hecho Bueno, a ver No me está gustando Lo estoy pasando mal A quien quiero engañar Pero Cuando quieras Cuando quieras This is so busy, brother Decídselo Dealers Decídselo a esta gente Que esto es demasiado fácil Como limpio Como limpio guaves Como limpio las guaves Loco No está plaquita Vengo para acá Mira, y pone Y pone carita triste ¿Sabes? Eso te pasa por jugar Vayne en el top Chavales Y recuerden, niños No juguéis Vayne en el top Lag, lag Ahora si Akali Se va a FK Irrespetable Dilo, dilo Akali Que tu hermano Está jugando al Fortnite Loco Dilo, dilo Que no pasa nada Se tiene que estar Cagando en la... Ha guardeado Digo, ha guardeado Ha flasheado Que diga Respetable que no les guste Twitch Pero por mí que a esa gente En un arranque Les toca un Yasuo que FD Así es Ahora si te he dado Así se limpia una wave Bastante nice Escúchame una cosa Bien con las orejas Presta atención Así una wave Se limpia muy bien Voy a pillarme esto Voy a pillarme Tabi Ojo Voy a perder bastante aquí Por no tener TP Poco me pasa Ojo Ahora si que si Chavalada Vamos para allá Hasta donde llega esto Buah, llega bastante esto Mira que rápido voy para línea Mira hasta donde me llega La salvo Esto tiene que ser un bug ¿No? Loco, si he vuelto a línea ¿Para qué quiero el TP? Que pasada, tío Eso está muy bien Voy, eh Eso tiene que estar guardeado Lo siento, loquillo He llegado tarde Y estaba guardeado Y todas las cosas Lo siento A mí no me pegue, loco Eso es Ah, despacito Muy buenas, chavales A todos los que estáis entrando Vale, no tengo prisa ninguna, eh En teoría Me tendría que estar sacando Minions a mí Pero Como soy un nabo gordo Se los estoy sacando yo Es lo que tienen los nabo gordo No lo sabréis porque Ahora sí Me llevo mínimo dos, ¿no? ¿Y cuántas...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esa mierda de interacción, brother? ¿Cómo es esto? Tío Esto interactúa muy mal, eh Esto interactúa muy mal, tío Esto interactúa... Esto interactúa... El bar El bar, por favor Esto ha sido una interacción bastante mala Muy mala Ahora va a estar donde llega Tengo ahora mismo 600 y pico de velocidad de movimiento Mira a estar donde llega esto, eh 385 Ah, pero ahora no me llega a la salvo ¿Es porque soy nivel 9? ¿O por qué era eso? Ahora no caigo, loco Estoy llegando, estoy llegando A ver si lo quede Qué buena, loco Nos llevamos placa Nos llevamos torre si quieres, eh La primera Te la dejo a ti, loco Te la dejo a ti Te la dejo la experiencia si puedes A ti solito Eh, bro No te fade conmigo Chavales, creo que el Grace está frecuendo Ya por lo difícil Chavales, está normal, eh Soy el abogado El abogado de Bain Mi cliente es inocente ¿Puedo pillarme el rojo? ¿Puedo pillarme el rojo? No, no Me va a quedar que tengo cosas Para comprarme Por lo menos, por lo menos esto Madre de Dios, eh Pues nada, chavales Esto es lo que hay Riot haciéndolo de nuevo Riot lo hizo a game, bro Bah, flipante, tío No sé dónde está Bain, eh No sé dónde está la Bain No me lo iba a jugar, eh A perder ese gordo No lo iba a hacer ¿Crees que está bien por aquí? El ex se hace Directazos Muchas gracias, brother Me alegro un montón Que te gusten Muchas gracias Vale, creo que Bain Puede estar por aquí, eh A ver si pillo otra vez ¿Se la intento jugar o qué? Es que voy a esperar mucho tiempo Tengo que taxear jungla Es mi deber Está guardeado Viene a farmeárselo Como lo sé yo, eh Mira cómo ¿Lo veis? Yo voy a decir Mira cómo viene a pegarle un basiquito ¡Epa! 240 No toma Me está guardando afuera, tú ¿Qué ha muerto un enemigo? ¿Ah, sí? Ni me había enterado Ha muerto un enemigo Ha muerto Ha muerto ¡Ah! ¡Machas dioses y maldades! La alteración es por aquí ¡Ya! Tu equipo ha destruido una torreta Ha muerto un enemigo Chavales, estoy flipando, eh O sea ¿De dónde sale ese daño, tío? Quizás es el burst porque son las dos habilidades juntas Solo le saco un nivel, eh A ver, que soy un asesino Tengo siete cosechas Voy full letalidad Pero no, sí La he desaparecido Digo, bueno, me puedo pegar con ella Que tengo ulti Le he hecho pam, pam, pam Y es que la... No sé No sé, la verdad Esa lux tiene que estar más salada Esa lux tiene que estar saladísima La verdad Voy a hacerme un poco de vida Por el que dirán, la verdad Pero es que no sé si me hace falta No estoy seguro, eh ¿Me hago esto o qué? O necesito... Es que ya más letalidad A lo mejor lo que me entraría Sería una cuchilla para la negra No voy a decir por dónde Pero Esto tengo entendido que si entro y salgo Llego más lejos O me lo estoy inventando a full Yo es que soy de inventarme cosas ¿Qué está pasando, tío? Chavales ¿Se está equivocando Riot o algo? Ese deja el tutorial Chavales ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué le han subido el daño? Si con la W limpia No entiendo Chavales Estoy intentando O sea, en mi cabeza Estoy intentando Entender qué está pasando, tío Vale, es la W Es la W Es la W Qué buena No le da a nadie ¡Me voy! ¡Huyan! Ya, estoy haciendo ver Stain Pero es que estoy flipando, tío Estoy haciendo ver Stain Pero es que estoy flipando Estoy haciendo lo que siempre os digo que no hagáis vosotros Pero ¿Y ahora con qué me estoy curando? ¿Y ahora con qué me estoy curando? Está muy bien Está muy bien, tío Uf Escuchadme con las orejas de plástico Se acabó Garen No my... Ahora Ahora Caín es mi mejor amigo ¿Puedo pillarme el rojo, loquillo? Vale, me voy a pedir perdón Qué permiso, eh Vale, voy a pillarme esto Si me salgo y entro, pillo esto otra vez No, ¿verdad? Vale He tocado el suelo, loco Tireme una movilidad esto, eh Esto va a YouTube Bueno Ya lo veremos Ya lo veremos, loco O sea, me si hago así, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no vienen aquí? ¿No quieren venir aquí? ¿Por qué no vienen? Estamos violetando vuestras torres Ojito, la curva Mira la curva Eso sí es la curva y no la de contagio ¿Se muere con la ulti de este? Mira, 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 mira ¿Cómo? ¡Cama! ¡Cama! Si me he metido dentro Si se ha escuchado el CD y todo De hecho, si me ha entrado en CD Si me ha entrado en CD, loco Buah, tío Esto es muy bueno, eh Vale, pues entonces no os digo nada, chavales Bueno Vamos ¿Estamos acabando? ¿Estamos ganando? ¿Hemos ganado, chavales? ¿Ganamos? Acordados, chavales, eh Esto metes low Ahora me voy a hacer un poquito de vida, ¿no? Me voy a hacer una cacharra esta Me queda 30 de oro Tendría que ir al top a farmear, eh Pero es que voy a ir Voy a venir para acá Que va a haber Va a haber pelea O sea, una pelear No lo digo, eh No lo digo, os lo prometo Soy muy rencoroso yo, brother Estoy muy rencoroso, brother No está mal esto, eh No Habéis achuchado Loco, te corto Madre mía, tío Loco, le iba a cortar las piernas, eh Te lo prometo Iba a tener que andar como los balancines ¿Sabéis lo que os digo? Así con las manos Le iban a salir calla las manos, brother Y no del gimnasio Uf Escuchame, que esto pega bien duro, eh Esto y aspirar pegamento Está ahí, eh Vale, chavales Voy a darle una hora Uy, casi me equivoco Casi la lío Ahora sí Ahora sí que sí No hace más que un caín Es que esto No es bad, chavalotes No es bad Pues nada Voy a seguir Creo que en la siguiente Vamos a probar el caín rojo Ya os digo que esto Está bastante guapo, eh O sea Me ha gustado bastante, eh Me ha gustado Me ha gustado mucho En fin, chavalotes Lo vamos a ir dejando por aquí Recordad, si os gusta el contenido No olvidéis de suscribiros De dejar un buen me gusta Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Y Para vosotros gratis, vale Y a mí como creador de contenido Me ha ayudado un montón Si queréis ayudarme a crecer Como creador de contenido Publicisito Y ya estaría ¿Vale? Lo dicho Streams de domingos a jueves A las 4 de la tarde En twitch.tv Barresalioslol Nos vemos en la siguiente, chavalotes Hasta luego